Antes de comenzar este video, es muy agradable que les explique que paso y que va a pasar de ahora en adelante Porque creo que en el video no lo digo o no me acuerdo, bueno yo creo que si se entiende Pero, este video no pensaba subirlo hasta seguir completando las misiones de Deadpool Ahora, lo que paso es que publiqué en mis redes sociales tanto en Youtube como en Facebook Por si no me sigues te recomiendo que me sigas, tanto en Youtube Bueno, si estas viendo esto es porque me sigues en Youtube Pero en Facebook y en Instagram Porque de vez en cuando publico encuestas donde pues ustedes tienen el poder de decidir y el poder de votar Sin ser mayores de edad Aunque muchos ya son mayores de edad, pero ese no es el punto El punto aquí es que me pidieron, o bueno, la gran mayoría de personas votó Porque les subiera lo que llevaba de las misiones épicas de Deadpool Para que les siguieran funcionando las misiones Porque no sabían que más seguían para los que iban más atrasados que yo Entonces, pues les subo este video, es un poco más corto de lo normal Yo creo que ya se dieron cuenta por la duración Entonces, nomás comentarles eso Y pues, que sepan que ya estoy trabajando para poder continuar la misión Pero cuando vean en qué misión me quedé, pues van a entender mi situación Entonces, sin nada más que comentarles, los dejo con el video Y recuerden, muy 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 importante seguirme en mis redes sociales Porque a veces necesito de sus opiniones y de su voto Y pues, bueno, si me sigues y me colaboras con tu voto Pues podemos hacer un canal más ameno y más divertido Así que, sin nada más, les dejo el video y show Hey, ¿qué tal dones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel's Future Fight Y sí, como leíste en el título Hoy vamos a continuar con las misiones de Deadpool Y yo realmente presiento que pronto nos vamos a quedar estancados Pero bueno, vamos a continuar Hasta ver hasta dónde llegamos el día de hoy Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Rápidamente recordemos que nos quedamos al 61% de la misión de X-Force Y pues bueno, ya por el porcentaje en el que vamos Supongo que pronto me van a pedir Este, empezar a ¿Cómo se dice? A reclutar a Domino Entonces puede ser que ahí es donde me quede estancado Pero bueno, vamos a ver hasta dónde Hasta dónde más podemos avanzar Y ver qué tanto avanza en este video Si avanza muy poco, pues lo más seguro es que Junte dos o tres partes Ya que pueda reclutar a Domino y todo ese business Así que vamos a comenzar Otra vez será mi querida mariposa mental Completa noqueo de mariposa tres veces Noqueo de mariposa Y pues bueno, vamos a ponernos el equipo donde está Deadpool Y vamos a completar la misión Creo que aquí es donde me he dado envíos de colosso Así que la voy a jugar Aunque la verdad me dé flojera Pero bueno, vamos a continuar con la misión Y pues bueno, también voy a hacer lo posible Por acordarme de enseñarles cómo tengo equipado mi Deadpool Porque muchos de ustedes me han estado preguntando Y perdón si se escucha un pájaro a lo lejos Pero es que justamente se tuvo que poner en el techo de mi casa A ponerse ese ruido el pájaro Muy bien, eh, de verdad Es que también el micrófono es demasiado bueno Y me capta todo ruidito que se escuche Como ese El micrófono ya lo captó y lo amplificó Para que sonara siete veces más de lo que normalmente suena Pero bueno Comentarles Estoy muy contento con el avance que estoy teniendo En las misiones de Deadpool La verdad siento que voy bastante dinámico Y también mucho se debe a que he estado ahorrando materiales Como no tienen ni una idea Y también una de mis teorías Era pensar que Deadpool podría reclutarse Como se reclutó Dormammu en su tiempo Con rutas ocultas Y tengo más de mil vales Que realmente espero que en algún momento Metan algún personaje que se consiga así Porque tengo mil vales Y pues la verdad sería muy triste Dejarlos ahí que muriera a mi cuenta Con más de mil vales acumulados Entonces Marvel si estás viendo este video Mete un personaje que se formé con rutas ocultas Por favor Y me encanta el nivel de biometría hace coloso Que me has dado Porque me has dejado totalmente loco No podía realmente jurar Que aquí se farmeaba coloso Pero pues de las tres que jugué Ninguna vez me salió Entonces Si aquí se farmea coloso Y es un día nuevo Jugué las tres veces Y no me dio ni siquiera una biometría Quiere decir que el farmeo de coloso Va a ser peor que el de Clea Porque Clea mínimo te da Un al tres al día Pero esto Va a ser un dolor de cabeza para muchos Así que bueno En teoría completamos la misión La completamos El baile de la jungla Completo Nivel 50 del Deep Pulse Muy bien Increíble Amazing Asombroso Spider-Man Y que dice Amigos conflictivos Completa caída de domino Tres veces Ok Caída de domino Caída de domino Tres veces Pues bueno Vamos a jugar Esta en teoría es tier 2 Como pueden ver Nivel 61 tier 2 Y pues bueno Vamos a completarla Vamos a jugarla Tú y yo Esta misión Porque posiblemente Muchos de ustedes No la conozcan aún Y pues hay otros Que ya incluso Terminaron ya Deadpool Que la verdad Felicitaciones Mis amigos Han aprobado la materia De tira tu dinero Pero bueno También aguanta bien Los golpes Se nota que estas misiones Si son de tier 2 Y pues bueno Pobre Pobre Fénix Aquí casi Le revientan El culipandi Y lo bueno De esta misión Es que es rápida O sea Apareces Y pum Ya tienes al jefe Y no tienes que cruzar 20 pisos Como las de Phantom Mechs Aquí es pum Apareces Pum Jefe Perfecto Y pues son 10 bios diarias De domino Lo cual pues Hace que Que su farmío Sea bastante Lento Ahora No se si todos Conozcan Y pues lo mas seguro Cuando vean este video Que la verdad No se ni cuando Lo van a ver Les voy a enseñar Como se pueden conseguir También biometrías De estos personajes Si me congelo O sea Si me piden ya pronto Una misión De sube la 3 estrellas Que obviamente No lo voy a poder hacer El dia de hoy Les voy a enseñar Como se puede farmear Es Digo es Es como complementar El farmeo diario De estas misiones O sea No es la unica manera Ni la mejor manera Posible Pero se puede farmear De otra manera Muchos ya van a saber Como otros tantos No van a saber Pero bueno Al parecer No te da absolutamente Nada esta misión Más que Bios De De domino Entonces la siguiente La voy a completar Así Para hacer este video Pues lo mas corto Perfecto Ahí estamos Misión epica Completada Amigos conflictivos Me dan solamente 10 biometrías De domino Y pues Lo mas seguro Es que me piden Subir las 3 estrellas A continuación Si Era lo que sabía Ya Me venia Me venia a oler esto Que me la iban a pedir En 3 estrellas Aqui Ya de verdad No puedo avanzar Les voy a enseñar Si quieren mi inventario Ya no tengo Absolutamente nada Tengo uno de 4 Y uno de 5 Ya no tengo mas De 2 a 3 a 4 Ya no Se han acabado Y pues bueno La manera que hay Para farmear A domino Y al otro Al otro wey Que no se como se llama Es aqui en el laboratorio A phantomix Perdón Te vas a Procesamiento Y te vas a GNX Consume Muchisimos materiales Como pueden ver Pero Puede ser Que tengas el inventario Lleno como yo Y pues Valgas cacahuate Jejeje Dejenme mejorar Los cromos Y les enseño Lo mas seguro Es que esto No se lo suba Todavia Se lo suba Mucho despues Pero bueno Muchos de ustedes Ya van a saber Aqui como pueden ver Pueden salir videos De phantomix De domino De x23 Y de los demas X-men Que la verdad No valen tanto la pena Aqui aclaro Los X-men Si valen la pena Pero el venir Y farmearlos En el laboratorio No vale la pena Por si alguien No me entendio Pues que sepa Los X-men son buenos Farmearlos en el laboratorio Caca Pero bueno Ya me esperaba Que me fueran a atorar Muy rapido La verdad Yo con De aqui en adelante Todos los dias Voy a estar farmeando Tanto a phantomix Como a domino Asi que Pues nada Espero que No me voy a despedir Porque aqui simplemente Les meto un corte Y como si nada Como si hubiera pasado Un segundo para ustedes Pero en realidad Van a pasar muchos dias Para mi Y bueno Yo realmente pensaba En subirles el video Mucho despues Pero ya despues de ver Las encuestas que hicieron O bueno Del resultado De las encuestas que hice yo Me di cuenta De que querian ver Aunque fueran Pocas las misiones Que iba a avanzar Pues ver en que Que mas seguia Y pues bueno En realidad solamente Creo que fueron Dos o tres misiones Las que hice Cuando ya me atoré Con domino Y bueno Aprovechar y comentarles Tambien Que me comentaron Varios de ustedes Que hay una manera Para conseguir Las bios de colosos 100% Que es Te metes a la misión Por ejemplo A la de los x-men Estos Donde se farmea colosos No me acuerdo Del nombre de la misión Abres la misión Si no te sale El saltador aliado Cierres el juego Totalmente Osea No te salgas de la misión Cierras el juego Vuelves a abrir el juego Y vas a tener Tus tres entradas Si tu cierras la misión Desde el juego Te va a contar Como entrada y salida Pero si cierras el juego Cerrando la tarea Cerrando el proceso Del juego Y volviéndolo a abrir Desde cero Te cuentan tus tres entradas Y asi le puedes ir haciendo Para que en las tres Te salgan las biometrias De colosos Osea Tengas seis bios de colosos Al dia Pero ahora Ese consejo Va a depender mucho De que te lo recomiendo De la velocidad De tu aparatejo Para abrir el juego Si se tarda mucho Pues la verdad Yo soy muy flojo No lo haria Pero ya dependerá Mucho de ustedes Les dejo Pues este comentario Por si hay alguno de ustedes Que lo quiere probar A mi si me funciono Lo probé Y por eso se que funciona Entonces Sin nada mas que comentarles Ahora si Me despido Muchas gracias a todos Por ver este video Si llegaron a esta parte del video Dejen domino Si dejan domino Pues sabré que llegaron hasta aca Y recuerden que Hace rato les publique Otro video Que lo van a tener Al final de este video De hecho ahorita mismo Ya esta en pantalla Pueden ir a verlo Si no lo han visto Y recordarles que me sigan En mis redes sociales Porque es chido Y si si Y si tengo mas seguidores Pues voy a ser mas chido Y puedo obligarme Chidas viejas Eso no tiene sentido Pero muchas gracias Adiosillo Cara de pillo